¿Cómo dice el dicho? Diez años contigo. ¿A quién trabaja? No le falta su paga. Ay, me encanta como lo dice Sásbel Rancesco Rosotros otra vez. Qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta. Lo que no estoy contenta es el personaje que nos vas a interpretar el día de hoy en este capítulo. ¿Qué onda contigo? Está genial. Es un personaje muy padre, muy bonito. Está muy bonito hacerlo, pero es un personaje muy difícil, muy fuerte. Y muy padre, hace rato me estaba cayendo el 20, que es mi debut como asaltante. Entonces, ha sido un trabajo bien padre de construcción de personaje. Me puse a ver varios videos de asaltos, desafortunadamente, para agarrar esa maña de cómo hablan, qué hacen, cómo es su postura y todo. Y está pesado, pero qué padre tener esta oportunidad. Claro, es un reto para ti, porque dices, es completamente diferente. Obviamente tú no eres un ratero en la vida diaria, entonces tienes que empaparte en la vida diaria, en la vida cotidiana. Entonces tienes que empaparte como de este estilo, y no es ser nada fácil tampoco. No, nada fácil, ni físicamente, ni emocionalmente, ni nada. Todo pesa, todo pesa, pero al final, todo suma. ¿Qué puede pasar por la mente de un ratero? Yo creo que la necesidad de conseguir dinero para su familia. Yo creo que eso es como lo primero. Incluso vi un video en donde a una niña no le hace nada, y eso está bien raro, desafortunadamente, todo lo que estamos pasando. Pero que dicen así como de, empiezan a asaltar, dicen, dame tus cosas, dame tus cosas, a la niña no me la toques. Y yo, ah, órale, será por algo, porque pues lo está haciendo tal vez por su hija. Pero pues es muy difícil y es, está muy padre el trabajo, pero está pesado. Oye, ¿alguna vez alguien a ti te ha robado algo, te han asaltado? Sí, una vez, una vez con mi papá en un cajero, en un cajero. Se metió a asaltar y yo no usé la cabeza, no me le puse el tiro, solo vi que se acercó a la puerta y abrió la puerta y yo, en estupidez, le dije, perdón, está ocupado, y le cerré. Y en eso pateó la puerta y ya me cayó el 20, cortó cartucho y yo, ay, ya. Pero pues todo bien, no pasó nada. Lo importante es que seguimos aquí, seguimos trabajando, seguimos felices. Claro, afortunadamente, ¿no? Y el dinero viene y va, viene y va. Exactamente. Oye, ¿y qué precauciones podemos tener o qué precauciones le podrías dar como consejo a la familia del dicho para no llegar a estar en riesgo en una situación así, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer nosotros? Ok, yo lo que siempre hago, un consejo para la familia del dicho, no saquen su celular en lugares peligrosos, estén siempre alertas a quién los está viendo, quién los está siguiendo, lo que sea, y no tengan miedo de pedir ayuda. No tengan miedo de avisarle a sus conocidos, a sus familiares, a sus mejores amigos, lo que sea. Pidan ayuda. Somos más los buenos. Eso, sí, hay que pensar en eso siempre, por favor, porque este mundo está de cabeza. Hazbel, qué gusto tenerte con nosotros de nuevo. Al contrario. Y felicidades por este reto y por este personaje que seguramente, pues también nos va a gustar, ¿no? Exactamente. Nos va a gustar, aunque lo veamos como malo, ¿no? Me van a odiar, pero les va a encantar. Ok, muchísimas gracias. Y como dice el dicho, cumplimos ya 10 años gracias a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!